¿Puede iniciar? Sí. Ok. Muy buenos días. Para la actividad 3.3, caracterización de un objetivo de aprendizaje, de un objetivo, ley de escenos, el grupo 2 está conformado por el profesor Edwin Gutiérrez, mi persona Jorge Paredes, y nuestra tutora Nora Benítez. Proponemos la siguiente tabla de contenido, una introducción, reformulación de objetivos, ajustes de capacidades y errores, caminos de aprendizaje, secuencia de capacidades, grafos del objetivo de aprendizaje. En esta pequeña introducción, vamos a ver sobre los análisis que un estudiante realiza para el desarrollo de una tarea, teniendo en cuenta las capacidades, dificultades y errores, conocimientos previos, y aparte, los aportes y comentarios, tanto de formadores, tutores y compañeros, sobre la actividad 3.2. En el objetivo 2, hicimos la reformulación, que es la siguiente, determinar la medida de los ángulos o la longitud de los lados de un triángulo, no rectángulo, en situaciones, problemas, para proponer argumentos basados en los resultados obtenidos. ¿Por qué lo reformulamos? Porque en la versión anterior, teníamos cuatro acciones, que era plantear, usar, determinar y evaluar. Y aparte de ello, le dábamos como especie de la secuencia al estudiante de realizar esa consecución o esas acciones para llegar al objetivo como tal a través de las tareas prototípicas. En los ajustes realizados a las capacidades, estos fueron los ajustes que realizamos con base en las redacciones y comentarios hechos por ustedes en clase, pero nos enfatizamos en la capacidad número 13, que es una capacidad de decisión que el estudiante debe tomar para realizar cada una de las tareas. Este es, usa propiedades de las proporciones para determinar la medida de un ángulo o de un lado desconocido. Con relación a los errores, también hicimos los ajustes y particularmente nos enfocamos en el error 12, por así decirlo, donde el estudiante realiza una resta entre medidas de ángulo cuya diferencia es un ángulo negativo. Esto lo tomamos como referencia porque esto va, va de pronto a repercutir más adelante cuando mostremos los caminos. Aquí tenemos una, una asociación entre la capacidad versus error. Tenemos la capacidad número 12 que dice, determina el valor del ángulo desconocido mediante la propiedad de la suma de ángulos interiores de un triángulo. Como vemos, aquí al estudiante se le dan dos ángulos y él debe hallar el tercer ángulo aplicando la propiedad. Él lo hace correctamente y hay el tercer ángulo. Pero existe un error E12 que dice, realiza una resta entre las medidas de ángulo cuya diferencia es un ángulo negativo. Él aplica nuevamente la propiedad de ángulos interiores, pero al momento de resolver o realizar la resta, si nos damos cuenta, aquí debe dar un ángulo negativo. Él automáticamente coloca el positivo porque ya sabe que esos ángulos van a ser positivos y este es un error representativo que hemos evidenciado a través de, de pronto, de las tareas que se le han puesto a nuestros estudiantes. Tomamos el camino de aprendizaje para la tarea 2.1 yate, un ejemplo de ellos, donde el estudiante de la capacidad 29 a la capacidad 1, el estudiante hace la lectura e interpretación de datos. De la capacidad C7 a la C8, él hace una correspondencia entre los lados y ángulos. De la capacidad C14 a la C10, el estudiante plantea razón y por ende las proporciones, pero aquí en la capacidad número 13, el estudiante toma una decisión de qué, de cuáles de las propiedades de las proporciones utilizar. En este caso, el estudiante calcula el valor de la razón que contiene el lado y ángulo conocido. Posteriormente, de la capacidad C23 a la C26, el estudiante hace un despeje, calcula la medida del ángulo, para posteriormente, en la capacidad número 12, ya teniendo los dos ángulos, él nuevamente hay el tercer ángulo, aplicando la propiedad de ángulos interiores. Y en la capacidad C22, el estudiante que hace, argumenta la solución, la solución de la situación del problema que se le dio. A continuación, le presentamos el grafo que reúne todas las tareas de esos tres posibles caminos que el estudiante toma. Si nos damos cuenta, aquí el estudiante elige cuál de las tres propiedades de las proporciones utilizar. Ya enunciamos la C16, pero en la C17 puede utilizar el producto de extremos y medios, o en la C18, el estudiante puede intercambiar el antecedente inconsecuente de cada una razón. y posteriormente sigue los caminos hasta llegar a la capacidad C12, donde él ya teniendo dos ángulos, hay el tercero, y posteriormente el estudiante da su argumento en la capacidad C22. ¿Qué hicimos ahora? Nosotros hicimos la agrupación de esas capacidades como una sola unidad para hacer la secuencia de una forma más fácil para que se viera y se entendiera un poco mejor. Por ejemplo, de la capacidad C29 a la C1, tenemos la secuencia 1, lectura y datos con sus respectivos errores, y análogamente hicimos con cada una de ellas. Cuando el estudiante llega a esta, perdón, a la capacidad 13, que es la capacidad de la secuencia de decisión, él toma qué camino escoger para así llegar a la secuencia C8, donde argumenta sobre el resultado. Fíjense acá que la propiedad de ángulos interiores aparece al final, o casi al final del desarrollo de la tarea. Y aquí mostramos la simplificación de esas secuencias anteriormente mencionadas, ya estructuradas. De S1 hasta S8, y donde S3 es donde el estudiante ya calcula el tercer ángulo. Y S5 es la capacidad de decisión. Análogamente hicimos los caminos de aprendizaje con la tarea Madea, donde el estudiante hasta la capacidad C29 hasta la C8 realiza el mismo procedimiento, por así decirlo, pero en la capacidad C12, que está al comienzo, ya al estudiante aquí le dan los dos lados y él debe hallar el tercer lado para posteriormente plantear las razones, luego las proporciones, decidir qué camino utilizar para llegar a la solución. Aquí en la C19 a la C20, él ya haya el otro lado que le hace falta, y en la capacidad 21, él compara esos lados para finalmente en la capacidad 22 argumentar. Si nos damos cuenta de la capacidad 13 a la C20, aquí el estudiante debe hacer doble repetición de procedimiento porque solamente tiene un lado y él necesita hallar el otro. Una vez que el estudiante haya el lado, posteriormente puede hallar el otro para así nuevamente en la C21 comparar esos resultados. Y en la C22, que es argumentar sobre los resultados obtenidos. Del mismo modo hacemos el grafo de secuencia donde tenemos lo que dijimos anteriormente, donde se repite el procedimiento para hallar los lados de ese triángulo. Se repite dos veces y acá en la capacidad C12, como le decimos, está antes porque ya el estudiante tiene dos lados y posteriormente, perdón, tiene dos ángulos y posteriormente necesita hallar el tercer. Acá nuevamente los agrupamos para facilitar ya la secuencia, para no mostrar una tabla, sino solamente para ubicarlos en caja y que ustedes puedan denotar. Si se dan cuenta, prácticamente son las mismas secuencias. Le dijimos que ese tres está al inicio, pero acá, como lo vimos, está la repetición de los procedimientos y acá compara y posteriormente argumenta. Aquí está simplificado todo, ya en el grafo de secuencia de capacidades, donde ese tres, el haya, como dijimos anteriormente, el tercer ángulo, en ese seis está la repetición de esos procedimientos o de esas capacidades y en el C8, en el C8 ya el argumenta. Acá presentamos ahora nuevamente el grafo del objetivo, del objetivo número dos, donde en primera instancia el estudiante inicia en ese uno, que es lectura de datos, y termina y finaliza en ese ocho, que es la argumentación de esos datos. En la parte superior está la tarea yate, donde el estudiante sigue su secuencia, aquí aplica la capacidad de decisión y posteriormente realiza todo su proceso para en ese tres, que es donde él haya el tercer ángulo. Pero fíjense que acá, en el segundo, en la segunda tarea prototípica, que es la tarea de Amadea, el estudiante inicia, por así decirlo, todo el procedimiento ya cuando haya el tercer ángulo, ¿sí?, que es lo característico de este, de este grafo del objetivo. Y para finalizar, tenemos la referencia que nos sirvieron de apoyo. Gracias. Bueno, muchas gracias, entonces, por sus solicitaciones. Gracias. 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 Gracias.